Tiena, tan bella, échate por acá Que te quiero ver temblar Yo te quiero ver temblar Que te quiero ver temblar Que te quiero ver Tiena, te chula, mi baby Tan bella, te baila Y goza conmigo Cuando te veo Comiendo tu traves Esa banda mi pesita Al de temblar tu cinturita Cuando te veo Con tu cintia en agujita Me levanta la cabeza Cuando paso por mi lado Al de temblar